Me compraban con dinero el amor que te tengo a ti, cariño santo El amor nunca se vende, tampoco se anda alquilando Si yo te lo prometí, aquí te lo estoy guardando Mi corazón te queda a ti porque tú lo has de suspirar Porque el amor que yo te di es un amor a todo dar La pobreza no me importa que al cabo pobre nací y así me quedo ¿Para qué quiero riqueza? Si no tengo amor sincero me conformo como estoy Leniéndote a ti mi cielo Mi corazón te queda a ti porque tú lo has de suspirar Porque el amor que yo te di es un amor a todo dar En tu amor está mi vida, tu amor en mi corazón Mi corazón me vio en tus ojos y en tu boca azucarada Están todos mis antojos, cuídame ya quiero vivir en tus brazos cariñosos Mi corazón te queda a ti porque tú lo has de suspirar Porque el amor que yo te di es un amor a todo dar Chiquitita Chiquitita